Un sistema no es la sumatoria de partes, implica además de las partes una articulación que logre un plus en términos de eficiencia, en términos de resultados. Esa lógica de complementación del sistema tiene como contrapartida una lógica de competencia entre prestadores integrales, una lógica de competencia de prestadores integrales para incorporar sus socios FONAS. Entonces tenemos una tensión entre sistema y seguro, entre complementación y competencia que debe ser administrada esa tensión justamente por el Ministerio de Salud. Este es el proceso en el cual nos encontramos, partiendo de una lógica de competencia entre prestadores y avanzando progresivamente una lógica de complementación del sistema nacional integrado de salud. Este es un enorme desafío, ustedes ven que lo puedo decir muy rápidamente, casi sin que llegue a la corteza. Pero es un proceso de construcción enormemente complejo porque uno no puede, por arte de magia o por arte de conveniencia, omitir que las instituciones tienen proyectos institucionales propios, tienen planes estratégicos propios en el marco legal existentes, y el tema es cómo convencernos y cómo generar las condiciones para llegar a acordar una lógica de complementación. Ese es un desafío fenomenal, pero es parte, yo diría, de la especial circunstancia en la cual nos encontramos, habiendo definido que vamos a un sistema nacional integrado con 43 instituciones prestadoras integrales. Yo diría que ese es el mayor desvelo a los efectos de generar una estrategia de construcción de sistema sustentable, sostenible, que logre los mayores acuerdos posibles. En la lógica de encontrar el mejor dibujo del sistema está la suerte, está la suerte del financiamiento. Porque una cosa es financiar 43 prestadores en competencia, cada uno con una lógica propia, con una lógica institucional propia, queriendo naturalmente tener todo lo necesario para atender bien a sus usuarios, todo lo necesario para atender bien a sus usuarios, y otra lógica es una lógica de complementación, en que busquemos la mayor eficiencia de los recursos existentes en el país. Ese es un tema muy importante a la hora de pensar en el presente, pero sobre todo pensar en el futuro, porque nadie puede dudar, nadie puede dudar del enorme desafío que implica lo que se viene, lo que se viene en términos de desarrollo científico, técnico, en términos de tecnología, en términos de farmacología, y eso aspiramos a que este sistema, financiado por este seguro, que tiene una amplísima canasta de prestaciones, amplísima canasta de prestaciones, a diferencia de otras reformas que ustedes saben que determinan que hayan un seguro complementario, que tienen unas prestaciones básicas y después la gente tiene que pagar un complemento para poder acceder a lo que no se brinda por el propio sistema, la idea justamente es poder seguir evaluando la incorporación de aquellas cosas que son necesarias con los recursos que son suficientes. Nosotros estamos en pleno proceso de construcción de lo que hemos denominado un mapa sanitario, un mapa sanitario que ponga en el territorio todos los recursos que tenemos, todos los recursos que tenemos, y ahí nos vamos a encontrar con lo que ustedes ya se imaginan, que hay áreas donde hay superposición de recursos, hay otras áreas donde hay falencia de recursos, hay áreas donde hay subutilización clara de los recursos existentes, algunos de esos recursos en materia de tecnología sumamente onerosos y costosos que financian las instituciones, muchas veces con el aporte de rentas generales a través del mecanismo sobre cuota e inversión, en definitiva se incorpora al gasto del sector salud y que están subutilizados, francamente subutilizados, miren, nosotros permanentemente nos encontramos con equipamiento de muy alto porte, que funciona pocos días a la semana o pocas horas por día a la semana. Cuando uno de alguna forma ve eso, dice, bueno, acá está faltando más sistema, porque muchas veces muy cerca de ahí hay usuarios que como son de otro prestador, tiene que hacer largos trayectos con lo que significa de inconveniencia, de costos, de tiempo, para encontrar dónde poder hacérselo en su institución propia, cuando a muy poco espacio, a muy pocos kilómetros quizás tenga un equipamiento subutilizado. Y ese mapa sanitario también tiene que ver con los recursos humanos, naturalmente, donde tenemos, cada vez que ponemos más tecnología, más equipamiento, más recursos, necesariamente se acompaña de más personal, de más dotación de personal. Bueno, todo ese dibujo, de alguna forma ese mapa sanitario, aspira a ser, yo diría, la imagen objetivo o el rumbo, y tenemos una natural brecha entre lo que tenemos, porque el mundo no empezó cuando vinimos, el mundo empezó hace mucho tiempo, naturalmente, entre lo que tenemos y lo que sería razonable desde el punto de vista estrictamente sanitario que existiera en el país. Hay una brecha y hay que ver cómo manejamos y cómo administramos esa brecha. Siempre es más fácil decir sí que decir no. Estamos condicionados biológicamente para decir sí, pero a veces tenemos que decir no, porque hay equipamiento en la zona, en el territorio, subutilizado sobre, estimado, que hay que buscar cómo se complementa, cómo articula, cómo se construye más y mejor sistema integrado. En el ministerio, este mapa sanitario es un enorme desafío, naturalmente que va a ser un insumo muy importante para la toma diaria de decisiones, para la toma diaria de decisiones cuando viene un prestador y nos solicita agrandarse, incorporar tecnología, incorporar más servicios, y ese mapa sanitario seguramente nos va a orientar en esa toma de decisiones para decir, es pertinente, no es pertinente, vamos a buscar otra alternativa que no sea incorporar más y más recursos. Hemos creado una dirección general de coordinación, el ministerio, justamente que está trabajando fuertemente en estimular los convenios. El país gasta, ustedes saben, un porcentaje importante, del PBI en salud, en la región somos el top en materia de porcentaje de PBI, es decir, que tenemos un porcentaje significativo. Naturalmente, ¿cuánto debe gastar un país en el sector salud? Es una discusión muy abierta. En definitiva, parece razonable que toda la población participe porque de algún lado hay que sacarlo. Si la grande de un lado hay que sacarlo, ¿verdad? Los recursos son siempre más finitos que las necesidades. Pero tenemos ese porcentaje, tenemos esos 4.500 millones de dólares en el presupuesto del sector salud, y tenemos el enorme desafío de lo que se viene. Nosotros, de alguna manera, estamos visualizando que es muy importante a los efectos de establecer el rumbo, que serían las mejores condiciones para incorporar al debate público. Vamos a aprovechar, naturalmente, el diálogo social a esos efectos. de ver cómo podemos llegar a los acuerdos necesarios para la conformización del sistema y no incorporar recursos innecesarios. Hay alguien que siempre nos dice, miren, más médicos, más especialistas, más equipamiento, más infraestructura, más medicamentos, no es igual la calidad de atención. Y eso es una cosa muy fuerte, porque en general pensamos por el contrario. Y muchas veces la población también demanda más y más y más y más y hay que salir justamente a conversar, a discutir, a informar y a transmitir. Entre otras cosas, que hay países que gastan mucho más que esto que gastamos nosotros, que tienen un PIB muchísimo más alto y tienen peores indicadores que nosotros. Peores indicadores sanitarios que nosotros, siendo una clara evidencia que el más no asegura ser mejor. Es más, generalmente, consolida la idea que no es mejor. Para favorecer y estimular esta estrategia de construcción del sistema, bueno, la reforma tiene varias herramientas. Tiene las metas asistenciales, que es un complemento que se paga, además de las cápitas, a las instituciones prestadoras integrales para trabajar mejorando procesos asistenciales, justamente desafíos como vinculados a los objetivos sanitarios, igual hablaremos después. Tiene la sobrecuota de inversión, que va a tener ahora un trámite parlamentario, aparte, luego de que termine la discusión de la reacción de cuentas, que de alguna forma esperamos que va a ir terminándose en algún momento. Y entraremos entonces en el análisis del proyecto de ley sobre el cuento de inversión, que es muy importante para las instituciones, pero es muy importante para el sistema, es decir, los proyectos financiados por la sobrecuota de inversión apuntan en la lógica de fortalecer el sistema. Este proyecto de sobrecuota de inversión va a estar dirigido fuertemente a mejorar los sistemas de información y a estimular estructuras que se orienten a la complementación. mejorar los sistemas de información, por lo que decíamos previamente, tener mejor información para la toma de decisiones y a su vez también estimular el desarrollo institucional con una mirada y con una lógica de complementación. Y tenemos el gran desafío de ponernos de acuerdo en algo que es muy difícil, que es muy difícil, que es establecer indicadores de calidad de atención. En salud hay muchísimas bibliografías sobre indicadores de salud, todas muy cuestionables. Tenemos que de alguna forma identificar cuáles son esos indicadores de salud que tengan que ver con potenciar eso que queremos potenciar, mejores indicadores en términos sanitarios y mejor calidad de las prestaciones. Pero la mirada hacia la calidad de la atención debe generar que aquellas instituciones, que aquellos prestadores integrales que hacen bien las cosas, que se esfuerzan por hacer las cosas bien, sepan que alguien identifica que están haciendo las cosas bien, lo ponen en la página web del ministerio para que toda la población conozca.